En tiempos donde la situación alimentaria es compleja, todos sin excepción de nadie debemos aportar desde el surco. Ello motivó a que representantes de los medios de prensa en Holguín llegaran hasta la cooperativa de producción agropecuaria William Aguilera en San Andrés, esta vez no para contar la historia, sino para ser protagonistas y sobre todo trabajar la tierra. La jornada, además de productiva entre plantaciones de tabaco y plátano, resultó espacio para la alegría y la confraternización víspera de la Asamblea Provincial de la UPEC que sesionará este jueves. La miembro del Comité Central, Arelis Guerrero, miembro del Buró Provincial del Partido y jefa de la esfera ideológica, participó en compañía de otras autoridades de la NAPD en el territorio. La UPEC llega a esta cita, consciente de los cambios y retos que demandan los tiempos actuales. Aquí no todo está bien. La prensa como el pueblo está segura se puede hacer mucho más si desterramos la inercia, el burocratismo y nos centramos en trabajar juntos. Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.